Soy Ana Karen Llamas, soy jugadora del Club León. Me siento orgullosa de estar aquí, de representar estos colores y pues más que nada, ahora que es el electador campeón, pues hay que representarlo igual en la femenil, ¿no? Bueno, mi carrera inició, pues ahora sí que como todo, ahora sí que en la calle, y de ahí fui con varios equipos y bueno, desde ahí fue creciendo todo esto. Que voy a dejar todo en mí, voy a dejar mi experiencia y que no les voy a fallar. A ver, me inspiró mi papá, mi papá, mi familia y pues ahorita mi hija. Es así. Es este, pues ahora sí que una señal o algo que hicimos mi familia y yo, y más que nada mi pareja y mi hija. Es transmitir mi experiencia y pues ahora sí que dejar, dejar todo en la calle.